Te pedimos, Padre Dios, que bendigas Este pan y este vino Que cuando se han de convertir En el cuerpo y la sangre de tu Hijo Te pedimos, Padre Dios, que bendigas Este pan y este vino Que pronto se han de convertir En el cuerpo y la sangre de tu Hijo Padre Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo Gracias por el amor Gracias, Señor Gracias por darnos tu cuerpo Gracias por darnos tu sangre Gracias por el amor Gracias por darnos tu sangre Gracias por darnos tu Hijo Jesucristo Gracias por darnos tu Hijo Jesucristo Te pedimos, Padre Dios, que bendigas Este pan y este vino Este pan y este vino Que cuando se han de convertir En el cuerpo y la sangre de tu Hijo Gracias por darnos tu Hijo Jesucristo Gracias por darnos tu Hijo Jesucristo Gracias por darnos tu Hijo Jesucristo Gracias por darnos tu cuerpo. Gracias por darnos tu sangre. Gracias por el amor. Gracias por darnos tu sangre.